Yo quiero apoyarme en el Evangelio de hoy, tomado el capítulo número 20 de San Lucas, para hacer una reflexión sobre las verdaderas y las falsas alianzas, las verdaderas y las falsas uniones. Recordemos lo que decía el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer nos contaba que Jesús estaba predicando en el templo. Grandes multitudes se acercaban para oírlo. Se trataba de escuchar la voz del más grande y definitivo profeta. En el sentido más puro de la palabra, porque profeta es el que lleva la voz, profeta es el que levanta la voz, eso es lo que significa originalmente, el que habla. Y realmente nadie como Cristo, con su palabra, con su ser mismo hecho palabra, nos ha contado quién es Dios. Entonces la gente se agolpaba en los atrios del templo de Jerusalén para escuchar a Jesús. Y entonces se unieron los saduceos y los escribas. Saduceos eran los de la casta sacerdotal y los escribas eran los grandes estudiosos de la ley. Se unieron estos dos, junto con algunos que la Biblia llama notables del pueblo. Todo esto es del Evangelio de ayer. Se reunieron y buscaban juntos, trabajando juntos, buscaban la manera de acabar con Cristo. ¿Qué hacemos para deshacernos de este Señor? ¿Qué hay que hacer para deshacerse de Él? Parecían unidos. De hecho, en la pasión de Cristo van a intervenir prácticamente todos los enemigos de Cristo, incluyendo fariseos, escribas, saduceos, herodianos, en fin. Parecen unidos. Pero fíjate que en el texto de hoy es un grupo de saduceos el que trata de ridiculizar a Cristo, desautorizarlo en su calidad de profeta. Porque una vez que Él esté descalificado y ridiculizado como profeta, se supone que va a perder fuerza entre el pueblo. Y eso es en el fondo lo que ellos querían. Ellos querían que Cristo perdiera esa fuerza, que se acabara la popularidad de Cristo, porque mientras Cristo tuviera ese respaldo tan visible de tanta gente, pues era prácticamente imposible, era impráctico acabar con Él, deshacerse de Él. Entonces, lo que están intentando los saduceos con la historia ridícula, con la que se acercan al Señor, lo que están intentando ellos es eso, desacreditar a Cristo. Pero la cosa sale muy mal, porque es Cristo el que los deja a ellos en ridículo, y es Cristo el que muestra, pues lo que dicen esas palabras del Señor. Ustedes no conocen ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Ustedes no saben nada. Y ellos quedan en ridículo. Y te acuerdas cómo acaba el pasaje de hoy. Y entonces, los escribas, en ese momento, ¿qué dicen? Dicen, bien dicho, Maestro. Bien dicho. O sea que, ayer parece que estaban muy unidos los saduceos y los escribas, unidos para acabar con Cristo. Pero a la hora de la verdad entre ellos no estaban unidos. No había verdadera unidad entre ellos. Era únicamente una unión temporal porque tenían un enemigo en común, veían como enemigo a Cristo. Por eso parecían unidos. Por eso digo que es interesante reflexionar sobre las verdaderas y las falsas uniones. ¿Dónde está la verdadera unión? ¿Dónde está? Piensa, por ejemplo, en lo que está sucediendo en muchos países de Occidente, en los que los partidos políticos, tradicionalmente, aguerridos, de corte marxista, ahora resulta que están promoviendo con mucha fuerza la agenda homosexual y al lobby LGBT. Pero, si uno mira un poquito de historia, uno se da cuenta que para los comunistas de décadas atrás, como decir un Trotsky, un Lenin, un Stalin, el homosexualismo era una aberración y una aberración propia de la decadencia capitalista, de la decadencia pequeño-burguesa. Para ellos esa era la decadencia. Y ahora resulta que están muy unidos. El desprecio hacia los homosexuales era brutal en la Unión Soviética en la época de Lenin o de Stalin. Pero ahora resulta que los herederos de ese comunismo hacen estrechas alianzas y quieren impulsar a toda costa la agenda LGBT. Es una falsa unión. Y como en los tiempos bíblicos, también esta falsa unión tiene un propósito muy claro. De lo que se trata es de sacar a Cristo del escenario. Pero en realidad no están unidos. Es una unión falsa. O sea, fíjate cómo Cristo llega a convertirse en un criterio de discernimiento muy grande para darse uno cuenta de qué es verdadera unión y qué es trampa, qué es falsedad. Así nos ilumina el Señor para descubrir lo que bien dice santo Tomás de Aquino. La verdadera unidad sólo se construye desde la verdad y desde la bondad. La verdadera unidad. Lo demás no es unidad. Lo demás es complicidad. De lo cual nos libre Dios. Gracias. 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 Gracias.